La construcción de diques de pozos sedimentales 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 Tenemos una consultora que hemos establecido conversaciones y que nos, inclusive ya queríamos hacer lo que es el manifiesto ambiental y todo lo demás, pero la consultora nos ha explicado de que primero debemos de obtener lo que es el contrato de tratamiento para poder después empezar a arrancar lo que es el manifiesto ambiental y todo lo demás. Mis convenios han estado bien claras y eso yo quiero ser bien claro, no nos haga ese daño haciéndonos llamar a nosotros a esta comunidad porque esta agua siempre va abajo, nosotros sabemos tomar esa agua, entonces ese problema va a venir para nosotros con el futuro, eso yo quisiera pedir. Integrarnos a la comunidad es parte fundamental de la cooperativa, no pretendemos formar otro paralelo de lo que es la comunidad creando esa comunidad, no lo vamos a hacer, ese es el compromiso. Priorizar la gestión medioambiental para no poder contaminar ni hacer llamar la atención y bueno siempre hay alguna situación que tal vez no se pueda conformar digamos en el futuro, entonces si eso sucedería la cooperativa siempre va a sacar la cara y siempre va a asumir lo que son sus responsabilidades dentro de lo que es la contaminación ambiental. Yo también sugeriría que también es el compromiso y que se haga en una acta porque en realidad hablamos, eso se lo lleva el viento, pero por lo menos tengamos un escrito para que eso se cumpla. Si vamos a cumplir con lo que es la cuestión medioambiental, vamos a respetar las normas y en lo posible vamos a tratar de mitigar todo el daño medioambiental que se pueda generar dentro de la cooperativa y de la comunidad. No habiendo más preguntas sobre el proyecto minero, voy a solicitar por favor a su máxima autoridad para poder tomar una decisión. Voy a pedir por favor se pronuncien, voy a solicitar que levanten la mano las personas que están de acuerdo con el proyecto minero que pretende realizar la cooperativa Nueva Fortuna El Dorado de Guardia Nueva Fortuna 2 sobre 4 cuadrículas. Así que por favor pueden levantar la mano las personas que estén de acuerdo, no los de la cooperativa, las personas de la comunidad. ¿Quién va a contabilizar? Es voluntario, ¿no? El 51% presente y los 16 afiliados que forman parte del 51%, todos estarían a favor del proyecto minero. El día de hoy vamos a firmar el día de hoy, vamos a firmar el acta y en los puntos de acuerdo que he registrado serían cuatro, ¿no? Y me van a aclarar eso porque para que yo lo registre en nuestra acta.